Saludos señores, estilo severiano Hoy voy a hacer esta salsa porque vamos a cocinar unos taquitos dorados y es la que vamos a usar para poner arriba de los taquitos Esta es la pura salsa para subirla en mis videos Salsa para tortas guacamayas, tacos dorados, churro, churrito, le echa su salsita Miren, esto es lo que use, 3 jitomates, esta un poquito más de una mitad de la cebolla 2 chiles jalapeños, este bolchecito de cilantro, poquito porque le moché esto Ok, son serranos, disculpen Y tengo aquí chile de árbol que es el que use molido, lo molé ahorita en mi licuadora Pero como lo voy a usar para echar el caldito para que quede espesa Ok, voy a repetir otra vez, cebolla, la mitad, 2 serranos, chiquitos o medianitos, como quieran ustedes de picosos 3 jitomates, un bolchecito de cilantro, todo va a ir aquí señores, miren Esta es la bandera de México, estilo, la bandera de México, viva México dicen, estamos en el rito de México Una cucharadita de chile de árbol molido, miren Ok, ahí se me hizo agua la boca Miren nomás Nomás vean como va a quedar Ya huele bonito Bueno, ahorita lo vamos a calar Ok, hoy lo que voy a hacer Aquí en esta licuadora Como no tenía más jitomates, yo quería que vieran ustedes los jitomates que yo sé que son tres Pero hoy voy a usar dos más molidos con agua, ok Dos molidos más con agua Lo voy a echar un poquito agua, miren Más para molerlos No molidos, así como Machocaditos, así medios, un poquito No mucho, ok Miren Entonces, no quedó mucho Ahora la vamos a echar aquí, miren Dos jitomates eché Dos jitomates moliditos Vamos a ver como va a quedar Ay mamá, miren nomás Miren nomás Ok Le vamos a echar sal al gusto señores Sal de mar Al gusto, ok Y sabrán como quieran echarle la otra o cualquiera La vamos a probar a ver que tal va a estar Vamos a echar un poquito más de agua Esta salsa queda bien rica para Como ya les dije, para las tortas guacamayas, para churros O chicharrón, como ustedes llegan Allá donde estén ustedes Chicharrón ese Un chicharróncito bien sabrón Vamos a probarlo Esta picocita Pero yo le voy a echar más Porque para mí me falta más Chili de árbol Esta la dejan reposar un ratito Para que se concentre bien con el jugo Y el jitomate Los dos jitomates que eché Debían de haber sido un poquito más Uno estaba muy aguadito Ya que estaba pasadito Tienen que estar pasaditos Para que tengan un buen sabor Bueno Dejamos esto aquí Ahorita para presentarles la salsita Como va a quedar No tengo unos doritos Parece que no tengo doritos Pero esta salsa la preparé Para hacernos unos tacos hoy Pero miren nomás La voy a probar otra vez Ahí está Ahí está la salsita Para los taquitos dorados Que vamos a hacer ahorita Ahí les voy a poner la receta Esta Para salsa Para tortas guacamayas Taquitos dorados Ya sea Enrolladitos O los Así envueltitos Como ustedes quieran Tacos dorados Y las Los chicharrones de puerco Con su Salsita Y miren Esta está muy caliente Acá pasa en Diego Por eso estamos así Echándonos una Una heladita ahorita Ahí saludos a todos Y bendiciones Espero estén bien Cuídense bien Láven sus manitas Ojalá ya salgamos pronto De esto Y disculpen que no he subido videos Pero en cuanto Puedamos Vamos a estar subiendo muchos Seguido Así quedó Bendiciones 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 Gracias.